3.30 AM Seattle, Distrito de Aurora. Un lugareño la encontró y me llamó directamente. Quítale la máscara. ¿Qué significa? Eso es magia negra. ¿Qué es? Alguien está tratando de actuar como si hubiera alguna clase de magia negra china. Lo más probable es que sea de aquí. Otra rubia, ¿lo ves? Estrangulada como las otras. Es la tercera con el mismo modus operandi. La prensa se va a lucir con esto. Justicia Verdadera Asesino Serial La prensa se va a lucir con esto. 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 Amelyn Thompson. ¿Es de por aquí? Nació y se crió aquí y apareció en el centro de nuestra jurisdicción. Porque fue en nuestra área, no quiere decir que sea alguien de Harmony. Bueno, según los amigos de la víctima, ella hizo un viaje de fin de semana a la ciudad. ¿Ella trabajaba? Solo se quedaba un par de días cada vez. El único trabajo para una mujer linda con esa descripción es el baile. Tiene que haber alguna información de ella en la base de datos. La estoy revisando, pero no hay nada ahí. Permaneció oculta la mayor parte de su vida. Aquí encontré algo de ella en la internet. Hizo un reclamo de seguros hace como un año, bajo el nombre de Salvatore Ford, desde la calle Bell. Seguiré esa pista. Tal vez nos dé alguna señal, ¿de acuerdo? Oye, iré contigo. Muy bien, dame algo. Un aplauso para la adorable Sabana. ¡Aplausos! 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 Hola, Sabana. Hola, Charly. ¿Te ves bien, cariño? Estás fantástica esta noche. Creo que morí y me fui al cielo. A continuación, nuestra querida Ginger. Hola. ¿Cómo está allá afuera? Ya sabes, lo mismo de siempre. Dios mío, me siento agotada. Creo que me iré a casa. ¿Estás bromeando? Sí, lo sé. ¿Y cómo voy a pagar la renta con esto? Tal vez pensó que era romántico. Bueno, me voy. Creo que tendrá que irme caminando. Adiós, nena. Hola, Sabana. Hola. ¿Qué haces aquí? ¡Mam! Te hablé sobre este sujeto. Es un querido y viejo amigo mío. ¿Y por qué recurres a este sujeto? Vende hierbas. ¿Podría ayudarnos? Bueno, él conoce a todas las personas por aquí. Y si hubieras leído los informes de toxicología, hay ciertas cosas extrañas relacionadas con hierbas. Él no solo es herborista, sino que posee muchos recursos. Él escucha todo. Es un sujeto digno de conocer. Conoce a todo el mundo. El hombre vende testículos de conejo en polvo. Dudo que los criminales tengan tiempo para abastecerse de eso. Ajá. Veamos qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Bien. ¿Qué es lo que quieren? Él se preocupa por ti. ¿Qué es eso? Se le llama Fu. Es una especie de protector. Yo lo uso todo el tiempo. No digo que tengas que creer en todas esas cosas, pero ubícalo en alguna parte y finge que no lo tienes. ¿Y por qué no te dio uno? No necesito ayuda. Yo sé pelear. Sí, pero no sabes cuándo hacerlo. ¿Y eso qué significa? Somos policías, no peleamos. ¿Pero qué clase de idiota nos bloquearía? Debemos de tener las peleas. Lo siento, muchachos. Solo estábamos trabajando aquí. Ya nos vamos. Puedo manejar la situación. Apártate de mi vista. Pongo que llegó el momento de pelear. ¿Lo ves? Ya empezó el encanto. ¿Diga? Espero que no estés ocupado. Esto se está complicando. Las chicas están nerviosas por aquí. ¿Tú la encontraste? Tenemos que encontrar al sujeto. La prensa nos está ocasionando problemas. Habla nuevamente con todos. ¿Entiendes? Sí. Es muy parecida a Sara. Sí, muy parecida. La vi un par de veces, pero nunca hablamos. Las personas del pueblo están asustadas. Kein hablan sobre la magia negra. Eso es lo que las personas quieren que pienses. Eso es lo que intentan hacer. Tratan de asustarnos. De hacernos creer que es real. Crean pánico. Bajen ese cuerpo. Vaya, se parece mucho a ti. ¿Qué es eso? Mira. ¿Dónde lo encontraron? En su boca. Es extraño. En las culturas asiáticas, el clavel blanco significa muerte. No sabemos qué es basura y qué no, así que préstale atención. Detective, tienes un momento. ¿Que si tengo un momento para hablar con un reportero en medio de una investigación criminal? No, estás loco. No estoy loco. Solo dame algo con que comenzar mi reportaje. ¿Para que cambies la información? No, vete de aquí. Oiga, policía. ¿Es cierto que estamos tratando con un asesino en serie? Escucha, amigo. Ven aquí. Escúchame. Aquí tenemos la escena de un crimen. Lidiamos con un asesino. Nada más que eso. En este momento es lo único que sabemos. Y encontraremos a la persona que lo hizo. De eso estoy seguro. Te lo prometo. ¿Lo promete? Nos encargaremos. Estamos en eso. Está bien. Buen material. Oye, compañero. Escúchame. Te pedí que permanecieras aquí. Es la última vez que voy a decírtelo. Es la escena de un crimen. No la contamines. Soy reportero. También tengo derecho a estar aquí. Déjame que te explique una cosa. Al que atraviesa esa línea lo ponemos en una lista especial. Y no querrás figurar en esa lista. Así que permanece detrás de la cinta. ¿De acuerdo? Esta es la última vez que te lo voy a decir. De lo contrario, tendré que incluirte en el informe de la escena del crimen. ¿Sabes quién era ese? Sí, una especie de lagartija resbalosa. Era Miles Toole, un reportero local de crímenes. Es una especie de celebridad por aquí. Su madre escribió algunos libros de vampiros. Bueno, solo porque su madre escribe libros de vampiros no significa que deba ser una celebridad, ¿o sí? Sí, tú lo dices. Te gustan esa clase de cosas, ¿verdad? Son buenos. Si es así, la manzana cayó bastante retirada del árbol, ¿no crees? El sujeto es un idiota. Su madre no lo sabrá porque está muerta. ¿Está muerta? ¿De qué se trata todo esto? ¿Estoy en problemas? ¿Eres Salvatore? Sí. Eso no es mío. Hiciste un reporte de personas extraviadas sobre Emily. Sí, llené muchos de ellos. ¿Y qué hay con eso? La policía nunca me había detenido por ninguno de esos reportes. ¿Antes? ¿Cuántos reportes de personas extraviadas diligenció? No lo sé. Emily no es la mejor novia que he tenido. Se fuga demasiado. Pero ya la tengo entrenada. ¿Qué hay de la casa donde viven? ¿Es de Emily o tuya? Es complicado. En fin. Es mi casa. Pero técnicamente figura como dueña también. Pero solo con fines del seguro. ¿Con fines del seguro? Así que recibirás dinero si le pasa algo a ella. Lotería. ¿Acaso de eso se trata todo? ¿Ella está muerta? La mayoría de gente con la que hemos hablado la conocen como Sabana. Pero ese solo es su nombre artístico, ¿no? Sí. ¿Ella tiene familiares aquí? No. ¿Por qué? ¿Está muerta? Sí. Está muerta. Vaya. Lo sabía. Qué lástima. Gracias a Dios estoy asegurado. No hay que conseguirte un consejero de duelo, ¿verdad? Te veo muy bien. Yo traté de protegerla. Sí. Le advertí que no confiar en otras personas. Le dije que si conseguía amigos en la ciudad, le arruinarían la vida. Claro. Pareces alguien muy protector. ¿En qué clubes de baile trabajaba? No lo sé. Eran varios lugares. Creo que tendremos que visitar varios lugares. Conservaré esto. Que se diviertan. Toma. Ahí está la dirección del forense. Tendrás que ir a la morgue y arreglar el funeral. ¿La ciudad pagará por esto? ¿Lo digo porque ella murió en la ciudad? Departamento del Sheriff. Hola, Tanaka. ¿Qué conseguiste? Acabo de comenzar con este caso, así que no tengo mucho que decir. Cualquier cosa que tengas será de ayuda. Ella fue estrangulada, así que hallaron piel ajena entre sus uñas. No hay rastro definitivo de ADN ajeno y en este momento le están haciendo un examen toxicológico. ¿Podrías enviármelo cuando lo tengas? Vaya. ¿Ustedes dos podrían ser...? No quiero saber nada sobre mi parecido con ella. Tienes que admitir que es bastante... extraño. Sí, claro lo es. ¿Hay alguna similitud entre ella y la primera víctima? Es algo obvio. Las dos son similares en estatura y características. Las dos tenían señales de hemorragia en los pulmones, en el cerebro y detrás de los ojos. Eso es estrangulamiento. Sí, estrangulamiento. Pero no hay señales de resistencia. ¿Cómo lo explicas? ¿Había algo en los cuerpos que indicara que no opusieron resistencia? Así es. Rastros de GHP. Droga de los violadores. Apuesto que la encontraremos también en ella. Entonces fueron... Asaltadas sexualmente. Sí. Sí. Definitivamente. Pero fue... Post-mortem. Gracias, Doc. Ustedes dos se ven terribles. Nos ganamos este aspecto. Trabajamos según la vieja escuela, hablando con idiotas. ¿Ah, sí? Escuché que estaban viendo tangas. Eso debió ser duro. Ah, sí, sí. Es un trabajo difícil. Pero visitamos toda la ciudad. No se va a dar por vencido. Parece un adolescente cuando ve mujeres desnubes. Le dije que era el aniversario de mi esposa y solo quería seguir y seguir. El nudismo te concede lástima, pero el trabajo te da resultados y era tu aniversario. Ella debería comprenderlo. Oh, envidio a la mujer que te acepte, Radner. ¿Que me acepte? Sí. Hola, jefe. Hola, jefe. ¿Cómo está mi asombroso equipo de oficiales de policía? ¿Todos están bien? ¿Qué tenemos? Tenemos pocas pistas. Un estafador de medio pelo que trabajó las chicas por el seguro. ¿Hay un nombre? Sí, se hace llamar Charlie, con apellido distinto para cada semana. Y las dos son del mismo lugar. Bien, entremos. Me gusta este rumbo. Necesitaré un poco de dinero para gastos de representación. Radner, ya basta. Yo lo haré. ¿Estás segura? Sí, me parezco a ella. ¿No tiene sentido? No lo sé. Si estás segura, mantengamosla vigilada todo el tiempo. Vigilaré internamente. Está bien. Aunque vas a necesitar a alguien que te patrocine, simplemente quiero preparar una situación en la que no resultemos quemados como la última vez. Bien. Nos encargaremos de eso. Mason y yo ya conocemos ese lugar. Coristas. ¿Por qué tengo que exponer mi trasero por ustedes? ¿Qué obtengo yo? ¿Conoces a estas dos chicas? Una docena de chicas aparecen cada semana en mi club en busca de trabajo. La mayoría llega por un solo turno y nunca regresan. Pues eso suena muy extraño. Esas dos chicas trabajaron aquí más que dos turnos en tu club. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Muy bien, cariño. No me digas cariño. Lo siento. Gracias. Angelina. Necesitamos tu ayuda. ¿Y para qué? ¿Para poner dos mujeres en tu club? Claro que no. Un par de inexpertas contorsionándose en mis tubos. No. Tú te encuentras bajo libertad condicional. No. Podemos hacer que eso se acabe. Mataría cualquier negocio que tenga pendiente, ¿entienden? Será mejor que esto sea borrón y cuenta nueva. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Duraznos. Muy bien. Parece que el público la adora. Nuestro propio dúo de fantasía, Tincel y Esmeralda. ¿Estás viendo esto? ¡Fuerte aplauso! Ella posee un talento divino. Comienzo a sentir gran respeto por Sara. Siempre eres un cretino, solo cuando estoy presente. ¡Fuerte aplauso! ¡Tincel y Esmeralda! Me voy. ¿Cómo es que sabes hacer eso? Lo hacía en la universidad. Así la pagaba. ¿Eso es para mí? ¿Quién lo envía? Gracias. Que lo disfrutes. Lo primero que aprendes a hacer si quieres ganar dinero es aceptar todas las bebidas que te ofrecen y después escupirlas en una botella. De acuerdo. Angelina, esperaba que pudieras darme un poco de información sobre los clientes que están hoy aquí. Háblame un poco acerca de estos extraños clientes que tienes. No hay mucho que decir. Si los fenómenos pueden volar. Comprendo lo que dices. Está bien. Allí está un músico fracasado que extraña al grupo porque le gustan las drogas. Por allí tenemos a un hombre de negocios que odia a su mujer autoritaria. Al fondo está Gramps. Es un hombre retirado y solitario. Gastó su pensión en una chica tan joven que podría ser su nieta. Vaya. Oh, y él es un travesti. Quiere ser bailarín. Hay un grupo de motociclistas que huelen como si hubieran salido de una alcantarilla. Aquel con lentes es el más lamentable de todos. Es Dean Chambers, ex concejal. Distrito de Bellevue. Desapareció hace unos años debido a un escándalo sexual con su practicante. Sí, ¿y su esposa lo abandonó? Sí, pobre sujeto. Ni siquiera puede comprar un baile de regazo. Es repulsivo. En fin, por allá está Charlie Pocamonta. Debí expulsarlo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un estafador de élite. Realiza toda clase de timos. Ha robado a la mitad de mis chicas. Lo que tratas de decir es que es alguien a quien yo llamaría... un sujeto de interés. Oh, gracias. Espera. Discúlpame. No lo creo. Todo el dinero que estafa lo gasta en bailes privados, así que a la larga las chicas lo recuperan. El largo y el corto. Aquí hay una verdadera colección de animales. Es como un mundo alocado. Sí. Hola. ¿Quieres bailar, cariño? ¿Cómo podría negarme? ¿Te enojarías con ellas y salgo solo por un momento nada más? No me importa. Gracias. Diviértete. No recibiste mi tarjeta. Gracias. Gracias. Oye, ¿estás bien para conducir? Hola. Lo sé. La verdad, no debería conducir. Asumo que Kane te envió aquí porque las cosas están empeorando, ¿verdad? Bueno, seguro que no van a mejorar hasta que atrapemos al sujeto. Estas son algunas de las cosas que usamos como protección contra las influencias del mal. ¿Sí? ¿Como esto? Oh, sí. Como eso. Claro. ¿Y qué puedes decirme acerca del zorro? El zorro es un animal malicioso. Para algunos es símbolo de venganza. ¿Venganza? Uh-huh. ¿Y quién necesita vengarse de ellas? Recuerda que el asesino está bajo la influencia del mal. Tal vez no esté consciente de lo que está haciendo. Vamos a atrapar al sujeto antes de que se salga de control. Quien quiera que sea, con lo que sabe ya es peligroso. ¿Crees que sea alguien de por acá? Tal vez o tal vez no. El asesino está demostrando conocimiento de las artes negras taoístas, que crea en ellas o no, o que solo esté tratando de confundir a la policía hasta por verse. Entonces, ¿todos los artículos que usa son simbólicos? Sí. Por ejemplo, tenemos el clavel blanco que simboliza la muerte. La prenda roja repele el espíritu del mal. Y el zorro, siempre cambiando de forma, significa que será difícil de encontrar. Entonces, ¿también protege? Sí, engaña a los perseguidores. Ten mucho cuidado, Sara. Quien creas que es el responsable, es muy probable que no lo sea realmente. Oh, tu jefe. ¿Has conseguido alguna respuesta? Sí, Kane. Ya le he dicho a ella todo lo que sé. Te lo agradezco mucho. Es un gusto. Sara, quiero que veas si puedes acercarte a ese sujeto Charlie, para ver si es alguien a quien deberíamos prestarle atención. No debe ser difícil estar sobre mí cuando subo al escenario. Te pondré al tanto durante el último viaje de regreso. Sí. Bailas muy bien. Estás muy linda. Cállate un poco. Vete así. Espectacular. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Estás hermosa? Vamos, muéstrame más. ¿Más? 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 Sí, tú, rubia. Inclínate. Eso es. Toma. Eso. Así se hace. Muy bien. Qué bella. Un dólar, Charlie. Bueno, eso es algo. No te vas a arruinar, ¿verdad? Bueno, escucha. Puedo ver que realmente te simpatizo. ¿Sí? ¿En dónde lo haremos? ¿En tu casa o en la mía? ¿Qué tal las dos? ¿Sí? Tú vas a la tuya y yo voy a la mía. Muy lista. Eso me gusta. Eva, ¿tienes seguro de vida? ¿Planeas asegurarme? Qué graciosa. ¿Sabes algo? ¿Por qué no pones ese cerebrito a trabajar para ganar una buena cantidad de dinero, no crees? Sí, ¿cómo? Afuera hay dinero del gobierno esperándote, si eres lista para conseguirlo. La verdad es que tengo unas cuantas órdenes de arresto pendientes. Así que no puedo darme el lujo de ponerme en evidencia, ¿me entiendes? Claro. Comprendo. ¿Sí? Y ahí es donde entro yo. Escucha, hay toda clase de salidas para esas cosas. El poder de un abogado y, en fin, otras cosas así. ¿Me pagan con efectivo, no con tarjetas? Bueno, ese simplemente lo llamaremos, mi anticipo. Verás, preciosa, yo sé cómo pasar desapercibido ante el IRS. ¿En serio? Claro, igual que tú. ¿Entonces tu nombre es Flanagin? Yo te llamaré Duraznos. Eso es más dinero del que gano en una semana y no he subido al escenario. Ya sabes por qué tantas universitarias lo hacen. Mira esto. ¿Qué? ¿Finalmente conseguimos algo? Estoy exhausta, me voy. Mason y Radner recogerán al sujeto. Adiós. Vaya, vaya, miren quién está de vuelta. Aquí está mi simio favorito. ¿Cómo está tu boca, eh? No me tientes, amigo, porque no quiero perder otro trabajo. Con trabajo o sin trabajo, cállate o te vuelvo a golpear. Oye, cálmate. No, 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 deja que intente algo. Tócame, estúpido, te desafío. Vamos. Eso, lárgate, amigo. Las cosas no serán como la última vez. Tengo respaldo, yo y mi compañero, el pequeño pudín. Ahora ven aquí. Di otra palabra. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, no, no. ¿Y ahora qué dices, estúpido? Esa vez estás bajo arresto. Nada que no pueda remediar. ¿Me recuerdas? Soy Juliet. Solo quería estar segura de que llegaste bien a casa. Llámame. Otra vez, Juliet. ¿En dónde rayos estás? Todos te están buscando. Llámame. Cain. Cain. Quería esperar a que todos estuvieran aquí. La encontraron así, atada como el resto. Oh, por Dios, es Sara. Es mi culpa. Yo debí hacer que se quedara conmigo. No lo sé. Dios. Dios. La próxima vez que me digas que un miembro de mi equipo está muerto, cerciórate bien. No es ella. Creí que era. Algo sucede con Sara. No responde su teléfono celular y tampoco el teléfono de su casa. Sigue tratando de localizarla. Ve a su casa. Haz lo que sea. Golpea. Escava. Sacude. Lo que sea. Encuéntrala. Ustedes dos encárguense de esto. Después quiero que recojan a Charlie. Bien. Está bien. Es como mi matrimonio. Está igual de estancado. Ningún hombre puede disfrutar de tantas nudistas sin levantar sospechas. No me refería a eso. ¿Qué quieres que haga? Solo sigue observando y mantén los oídos atentos. Bien. Capturemos a Charlie y superemos esto. Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres dejar de preocuparte por tu esposa? Acabemos con esto y salgamos de aquí. Calma, grandulón. Es solo que debo verme con Kathy hoy para almorzar. Comida tardía de aniversario. No puedo esperar a que te cases. Sí, tú no lo vas a hacer bien. ¡Policía! Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡Alto! ¡Somos la policía! ¡Suelten las armas! ¡Aquí hay unos papeles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás bajo arresto! ¡Rayos! ¡Alto! ¡No hagas que te dispare! ¡Alto! ¡De rodillas! ¡Abajo! ¿Vas a perder esa cita para almorzar? ¿Sabes qué hay de interesante en estas pólizas? Estoy seguro de que vas a explicármelo, ¿verdad? Es eso, irás a prisión. ¿Y entonces? Yo vendo pólizas de riesgo. Es una práctica común. No sé si será una práctica común o no, pero sé que constituye un motivo. ¿Un motivo? Sí. ¿Un motivo para qué? ¿Exactamente de qué se me está acusando? De asesinato, Charlie. ¿No lo sabías? ¿Qué? Solo fue una descarga accidental. Yo tenía mi arma afuera porque pensé que ustedes eran ladrones. Escuchen, yo no trataba de matar a nadie. No hablo de nosotros, hablo de las mujeres a las que has matado. Yo no maté a ninguna mujer. Y se los advierto desde ahora. No hay manera de que me imputen la muerte de esas mujeres. ¿Estás seguro de eso? Yo no maté a esas mujeres, se los juro por Dios. Yo solo vendo seguros, eso es lo único que hago. Y ni siquiera gano mucho dinero haciendo eso. Sí. Gracias. ¿Dónde rayos has estado? ¿Qué? Te buscamos toda la noche. Vaya. ¿Quién eres, mi padre? Estábamos preocupados. Juliet llamó a tu casa, no estabas allí y tampoco contestabas el celular. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Yo creo que alguien me dio algo para dormir anoche y quedé inconsciente. Mi teléfono murió. ¿Fue identificada? Una gran similitud, ¿verdad? Todos pensamos que eras tú. Fade Collin. Era bailarina y trabajaba al otro lado de la ciudad. No sabemos todo acerca de Charlie. Es un estafador, no un asesino. Lo siento, jefe. Me dijeron que estabas preocupado. Sí, hablaremos de eso más tarde. Por ahora voy a sacarlos del caso. ¿Qué? Sí, eso es todo. Bien, todos a las calles. Comiencen la búsqueda. Andando. Tú no. Quiero hablar contigo en privado. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi celular murió. Y sé que se suponía que debía estar con Juliet. Realmente siento que tu juicio se ha perturbado últimamente. Por eso te saco del caso. No puedo estar fuera del caso en este momento. Él me puso un claver en la boca. Eso significa que me marcó. Y solo porque no logró hacerlo anoche no significa que no va a intentarlo de nuevo. Cain, yo soy la mejor opción para encontrar al sujeto. ¿Eso crees? Sí. Estoy tratando de enseñarte algo. Esta es tu última oportunidad. ¡Eso es doubtable! Con mucho gusto, cariño. ¡Miren lo que tenemos a continuación! ¡Un problema doble! ¡Mickey y Vanessa! Me siento mal nuevamente. Ni siquiera creo que haya sido una píldora. Este lugar me tiene agotada. Sí. Para las pinturas asiáticas, el clave blanco significa muerte. El asesino está demostrando conocimiento de las artes negras taboístas. ¿Crees que sea alguien de por acá? Ten mucho cuidado, Sara. Quien creas que es el responsable, es muy probable que no lo sea realmente. Rattner, habla Juliet. Sara fue marcada de nuevo. Esta vez está en problemas. 4 a.m. Cain. Él la tiene, ella desapareció. Escúchame. No hagan nada hasta que encontremos a Sara. Sal de allí y comienza a buscarla en los callejones y en los depósitos de chatarra. Juliet, Rattner, averigüe si hay testigos. Visitaremos a nuestro principal sospechoso. Un testigo vio un auto plateado en la escena. Fue localizado en Distrito Aurora. Las mujeres como tú trabajan tanto, ¿ah? Solo reciben, y reciben, y reciben. Nunca es suficiente. Simplemente eres como el resto de ellas. ¿No querías escuchar? No es bueno pelear. ¿Quieres escuchar? Escuchame algo que te he de decir. Estas son algunas de las cosas que usamos como protección contra las influencias del mal. Ah, supongo que ahora puedes decir mucho, sí. Ah, qué mal. ¿No? ¿No te quedan cosas para luchar? Ustedes son amables y calmadas, ¿verdad? Ya no eres tan ruda. ¡No! Todas son iguales. Siempre dicen lo mismo. ¡Quiero mi papito! ¡Ay! Nunca lo vas a volver a decir. Se los he dado todo. ¡Todo! A cada una de ustedes, ¿y qué he obtenido? Nada. Nada. Y ahora, creo que voy a tomar algo de ti. Sí, lo haré. Y no podrás quejarte. Sí. La propiedad queda en Vista Way, en el depósito de chatarra. Entendido. Está bien. Si te diriges hacia allá, voy a recoger a Mason. Sacaremos información de las chicas en el Club Nudista. Hasta ahora han estado bastante calladas. Espero que las encuentres. Ella estaba bajo mi vigilancia. Llamas y necesitas respaldo. No uses las frecuencias de emergencia. Te apoyaré, como lo he hecho toda mi vida. Solo quiero apoyarte. ¿Qué? ¿Cómo lo haré? Solo deja de pelear conmigo. ¡Ya! ¿Lo ves? Quieta. Es lo mejor para ti. ¡Déjame ver tus manos! ¡Déjame ver tus manos! Ella arruinó mi vida. ¡Suelta el arma o mato a esta maldita! Ella es Emily. ¡Ahora! Está bien. El arma se va. Es una mujer inocente. ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! Detrás de ti. Tú quédate sentada, Sara. Todo va a salir bien. ¡Pues a matarte! ¡Ah! ¡Ah! Supongo que la magia negra no es para todos. Sí, claro. Por supuesto. Yo soy policía. Tú también lo eres. Eso no se ve bien. Para nada. Cuidarnos el uno al otro. Usamos las esposas. ¿Verdad? Ya sabes. Toma una cerveza, jefe. Necesitas una bebida. Bueno, perdiste la mejor oportunidad de tu vida. Sí, no me digas. No tenías oportunidad. Mejor sigue con las entrevistas. Sí, esa es mi chica. Claro que sí. Creo que después de esto, todos necesitamos una bebida, ¿no? Amigos, en todos mis años de experiencia jamás habría visto algo tan extraño. Eso significa ser policía. Las clases de cosas que pueden pasar. Salud. 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 Por favor, ¿puedes llevarle una copa? Tengo mucho que aprender. Todos. Pero es muy bueno que lo veas de esa forma. Esté la chica que estabas molestando. Se fue, pero te dejó esto. Malparecer, ella es muy amable. Oh, vamos. Dijo que se lo diera a Kane. Seguro que lo hizo. Intentaba ponerme celoso. Y está funcionando. Un poco. Un poco. Hola. Nunca había estado en un bar de blues. Es solo una reunión de policías. Aquí hay muchos policías. Aquí tocan blues de vez en cuando y entran personas diferentes. Algunos comprenden el blues, pero otros no. Algunos pueden tocarlo y otros no. Venimos aquí de vez en cuando a escuchar blues. Entonces vienes muy poco. Sí, vengo de vez en cuando. Ya van a comenzar. Y el caballero que vamos a ver, si es que podemos hacer que nuestro viejo amigo suba y toque algo de blues para nosotros, es Kane. Unan sus manos. Ya veremos si podemos hacer que suba. ¡Aplausos! 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 Renton, en las afueras de Seattle. ¡Aplausos! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Todo parece estar bien! ¿Cómo estás? ¡Miren esa chica! ¡Vaya! ¡Estás hermosa! ¡¿Cómo estás?! ¡Buen trabajo! ¿Quién está en la escena? ¡Mason, avanza! ¿Conseguiste algo sobre el número de las placas? No, aún nada. Sigo buscando en la base de datos. Me dijeron que eras el indicado para conseguir algo. Te lo puedo conseguir. Sí. Estamos de mano. Muy bien, aquí vamos. Las placas de las motocicletas son de fuera del estado. Arrojan muchas cauciones. Esa es una probable causa para un arresto. De acuerdo. Podemos negociar. Radner, ponte en posición. Estamos a punto de entrar. Antes de hablar de negocios, ¿qué tal si me invitas a una copa? Toma. Un obsequio. ¿Qué tienes bajo la chaqueta? Juliette, somételo ahora. ¡Policías! ¡Abajo, abajo! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Cuidado! ¡Somos de la policía! ¡Al piso! ¡Las manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! ¡Más de la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! Esperen, esperen. No se muevan. Quédense quietos. No se muevan. Las manos en el cuello. Permanezcan abajo y no se muevan. No se muevan. Ven aquí, contra la pared. ¿Lo tienes? Sí, vamos, vamos. Esposa a estos sujetos. Juliet, ¿estás bien? Sí, ninguno de ellos quiere hablar. Tienen abogados. Adelante. Me dirigí a hablar contigo. Parece que se nos está saliendo de las manos. Hablemos de eso después. Hallaron a otra chica muerta fuera de un depósito de chatarra. ¿Qué? ¿Algún asesinato? Solo que esta vez no era una nudista. Era de las nuestras. ¿Qué? Era policía. ¿Quién es ella? La ayudante Collins. Perdiste la mejor oportunidad de tu vida. Suceden muchas cosas. No vio nada más. ¿Estás seguro? No. 571, envíe paramédicos. Cambio, entendido. Cain. No es igual que los crímenes anteriores. La posición del cuerpo ni siquiera encaja. Tengo todo el derecho a estar aquí, ¿de acuerdo? Ya estaba muerta cuando la ataron. ¿Qué? Las otras víctimas fueron estranguladas después de ser atadas y puestas en esa posición. Estaba muerta antes de que la trajeran aquí. No, está atada. Tiene un clavel en la boca. Le quitaron los dos zapatos. El asesino original le dejaba al izquierdo. Parece que no atraparon a su hombre. ¿Y quién eres tú? Detective Miller, precinto oriental. ¿Quieres saber qué pienso, Cain? No, no quiero. Creo que el reciente está más cerca de lo que quisiera admitir. También creo que debería comenzar a observar a esos sucios lugareños que siempre quiere proteger. Respeto a estos lugareños mucho más de lo que respeto a los policías sucios. ¿Escuchaste? ¿Cuántas más tendrán que morir hasta que atrapes al sujeto, Cain? ¿Eso es lo que te brinda una jubilación de policía por estos días? Sí, es cuando te divorces y te toca dar la mitad. Durante años esa ha sido la motivación para cualquiera que mate a su exesposa. ¿Por cuánto tiempo estuvo casado el sujeto? Ah, dos años a lo sumo. Era oficial de entrenamiento. No me interesa. Retira el arma. Es la policía. Tenemos cosas que saber acerca de tu exesposa. Está bien, bajaré el arma. Creí que eras uno de nuestros abogados locales. ¿Ah, sí? Supongo que no puedo decir que me sorprende verlos. Aunque llegaron tarde para la notificación de la muerte. Me enteré por las noticias. No pareces estar afectado por su muerte. ¿El divorcio fue tan difícil? Vamos al grano. Están aquí para ver si tengo una cortada, ¿verdad? ¿Quieren beber algo? Sí. No. Estamos de servicio. Exacto. Como quieran. ¿En dónde trabajas ahora, Collins? En la morgue. Y allí tomaste esas horribles fotos. No, algunas. Comencé a coleccionarlas cuando estaba en mi empleo. ¿Antes de que te atraparan con las manos en la masa? Acepté la culpa para que otros no lo hicieran. Sí. Si sigues insistiendo con eso, tal vez te lo llegues a creer. ¿Ustedes creen que fui el único en la lista de la brigada que estaba implicado? Tú dímelo. Está bien, voy a ponerlas en uno de esos libros de la mesa. ¿Ganarías mucho dinero con uno de esos? Sí, no es broma. Un libro de personas muertas. Compraría uno. Tengo que pensar en mi retiro, ¿verdad? Sí, sabemos sobre tu exesposa y tu pensión. Es mucho dinero perdido en esos años. ¿Pensión? ¿Mi pensión? Ella tiene más que eso. ¿Y dónde conseguiste esto? Es una foto oficial de la escena del crimen de tu esposa. Todavía tengo amigos. Escucho cosas. Y sí, ustedes van por el camino correcto. Yo la entrené muy bien. Ella nunca debió permitir que alguien a quien no conocía le hiciera esto. El asesino es policía o alguien en quien confiaba. Yo no soy ese policía. Ven. Tienes que manejar esto, Kane. Mira, tengo informantes en las calles. Reunimos toda clase de inteligencia. Tengo todas las computadoras. Todos mis recursos están puestos en esto. Y creo que no nos podemos detener ahora. La prensa dice que tienes al sujeto equivocado. ¿Eso dice? Tenemos al sujeto correcto. Si hay alguien más allá afuera, entonces es un imitador. Tenemos al hombre indicado. Mira, estoy muy presionado. Asignaré algunas personas para que te ayuden. Traje una brigada del precinto oriental. El detective Miller. Oh, el detective Miller. El problema es que el detective Miller es un poco presumido y arrogante. Necesitamos resultados ahora. Además... Fue una de las oficiales de Miller la que hallaron. Ya me estaba preguntando cuando iban a venir. Sí, lo sé. Lo siento. Por ahora nos vemos obligados a jugar con ellos. ¿Y qué has conseguido hasta ahora? Lo mismo que las otras. La única diferencia es... que ella estaba muerta antes de ser atada a la malla. Pero... eso ya lo sabían, ¿verdad? Sí. Kane dijo que la sangre ya se había acumulado en la parte baja del cuerpo, así que no tiene moretones en las muñecas. Es extraño que el sujeto trabaje con su ex esposa en las autopsias. Es como llevarlo bizarro a otro nivel. Sí, me imagino. Entonces no hay inflamación en el cuello, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la estrangularon después de morir. Entonces, ¿qué la mató? La tetrodoxina. ¿Qué es? Es una neurotoxina que se encuentra en el pez globo. Según la internet, se usa en algunos rituales de magia negra. Como el apelante que se involucra a la muerte. Escucha lo que digo. Paraliza el corazón y detiene los pulmones, ¿es correcto? Sí, pero no de inmediato. Si oficial no llame ni una ni dos veces. No lo crees. Así es. Hola, Kate. Bueno, supongo que Miller y los chicos ya estuvieron aquí acosándolos a todos. Hicieron preguntas. Incluso golpearon a uno de mis amigos cuando reclamó por su tono. Bueno, si quieres puedo hablar con ellos. Creo que eso es lo mejor. Si hablas con ellos, empeorarías esto. Quería preguntarte sobre la tetradotoxina. ¿Sabes algo? Claro que conozco la tetradotoxina. Se usaba en mi país para ciertas ceremonias. Pero aquí no practicamos esa clase de magia negra, Kate. Y lo sabes. Yo no estoy insinuando que lo hagan. Solo pensé que tal vez podías conocer a alguien que hiciera esa clase de cosa debido a los... ...informes de toxicología y algunos efectos colaterales interesantes. Quiero encontrar todo lo que pueda al respecto y tú eres el experto. Tú sabes muchas cosas sobre hierbas. Hablas igual que ese detective Miller. Amigo, creo que eso es un insulto. Parece que estás tratando de culparme y yo pensé que eras mi amigo. Sabes que nunca te mentiría. Lo sabes. Nosotros somos hermanos. No dudes de mí. No lo hago, hermano. Los nuevos policías están ocasionando problemas. ¿Qué haces aquí? Mira... Hay un homicidio. Una policía muerta. Cuando suceden cosas así, ellos hacen lo que tienen que hacer. Pero el grandulón que está por allá inició una pelea. Es un tipo sucio. Lo veo en sus ojos. Hablaré con él. Cain, tenemos que hablar. Dime. Me dijeron que dos de sus hombres estuvieron molestando a un viejo compañero mío. ¿Te refieres a Collins? Es el exesposo de la víctima. Y es normal para nosotros interrogarlo. Era de los nuestros. Acaba de perder a su exesposa. Dejen al sujeto en paz. Escuche. ¿Qué tal un poco de cortesía profesional? Lo despidieron por eso. Lo despidieron porque tomó ciertos atajos. ¿No lo hemos hecho todos alguna vez? Deja en paz a estos lugareños y yo te dejo en paz a ti. ¿Qué me dices? Se va a arrepentir por ayudarlos, Cain. Eso se lo aseguro. Bueno, tal vez eso sea así, pero no estoy protegiendo a nadie. Está bien. De acuerdo. Conste que lo advertí. Tú me adviertes y yo te advierto. Apártate de estas personas. 3PM, Seattle. Centro de la ciudad. Miller está forzando a su gente para conseguir respuestas. Lo sé. Jamás resolveremos este caso. Cain lidiará con él y con sus hombres. No necesitamos involucrarnos. Oye. Por favor, consigue esa fibra. ¿Y qué piensas? ¿Que ese ex policía tiene que ver con esto? Quien quiera que sea, tiene conocimiento de las últimas escenas de crímenes. Así es, como un policía. Oye, ¿qué es lo que pasa? Bien. Tú. Retira la máscara ahora. Oye, oye, oye. Vete de aquí. Tú no puedes estar aquí. Es... Sólo un momento. Detective, ¿cuál es su opinión de esos crímenes? ¿Cuál es mi opinión? Vamos. Ya conoces mi nombre. Así es. Hago mi tarea. ¿Por qué no me das tu opinión sobre los crímenes? Has estado en todas las escenas. Ya veo. No escribes sobre las víctimas. Escribes duras diatribas contra mi jefe. Así es. Escribo sobre lo que veo y espero que aprecie tal atención. No es así. Él no lee la prensa. ¿No? No. Pero yo sí no aprecio que nos señalen como a un montón de idiotas. Me disculpo. ¿Deberíamos salir alguna vez? Si me das otra oportunidad, podría ser que cambies de opinión sobre mí. No lo creo. No. No. Pero... Debo decirte que soy una gran admiradora de tu madre. ¿De mi madre? Te gusta lo macabro. Es excitante. He leído todos sus libros. O al menos la mayoría. Bueno, ¿sabías... que solo unos pocos saben cómo es? Me encantaría sentarme contigo con una copa y contarte todo al respecto. Mira mi tarjeta. ¿Puedes conservarla? Tengo muchas de ellas. También tengo unas copias del libro que aún no ha sido lanzado. Si tienes suerte, podrás tocarlo. En tu lugar, aprovecharía la oportunidad. Por si no lo has notado, tengo en este momento un caso de homicidio que está en los titulares de la prensa. Sí, claro que lo sé. Pero incluso una policía tan trabajadora tendrá horas libres, ¿verdad? Pusiste mi tarjeta en tu bolsillo trasero. Supongo que estás interesada. Piénsalo. Es una oportunidad única. Para ti será un sueño hecho realidad. Debo regresar a trabajar. Bien. ¿Entonces mañana en la noche? Tal vez. Lleva una prenda roja. ¿Roja? Sí. Salga, por favor. Por allí, por allí. ¿Quién era ese? Nadie. Otra vez ese reportero. ¿Algo fuera de lo normal? Solo otra policía muerta. Departamento del Sheriff. Te tengo un obsequio, Tanaka. Bueno, no me hagas esperar. Dime qué es. ¿Acaso una bala usada? ¿O un fragmento de hueso? Hallamos esto en la escena del crimen. Kane quiere que lo compares con las fibras del caso Collins. Cree que coinciden. Déjame adivinar. Lo necesita. Como sea. Todo tiene que ser de afán con Kane. Oye, te comprendo. Pero aún así la necesita pronto. ¿De acuerdo? Ajá. Y... Mantén lo que encuentres en reserva. Ajá. El asesino ronda la ciudad. ¿Viste el periódico? Ya te lo dije antes. Ese sujeto tiene problemas conmigo. Trata de arrastrarse por debajo de la sombra de su madre. Sí, tal vez tengas razón. El problema es que trata de apartarse de esa sombra con una cámara en su mano. No sé qué decirte. Muy bien. Búsquenme lo que sea con respecto a esos chicos de Harmony. Escaven profundo, ¿entienden? Sabía que había algo esperándonos en el fondo de esto. Salimos en diez minutos. Bien. Como no tienes una mirada de sorpresa en tu rostro, supongo que ya sabes que avanzaron. Solo porque tenemos que trabajar con estos sujetos no significa que debamos trabajar para ellos. Así que me gustaría que le informes al equipo, que le pongas al tanto de todo. Me reuniré contigo en unas horas, ¿bien? Bien. Solo quieren entrevistar a Chen. Dicen que un informante callejero les dijo que sabe todo con respecto a los artículos hallados en la escena del crimen. Pueden interrogar a Chen todo lo que quieran. Es un buen sujeto. Él sabe bien cómo decir la verdad y mantenerse seguro. Y a todos nosotros. Sí. Tienes que admitir que... Él no está involucrado. South Harmony, en las afueras de Seattle. ¡Córran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Córran! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie saldrá herido aquí! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Muévanse rápido! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Despérdese! ¡Quédate quieto! ¡Que no se escape ninguno! ¡Eso es! ¡Usted también, amigo! ¡Venga! ¡Súbanlos a los autos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Tranquilo! ¡Bien por acá! ¡Muy bien! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Fuebase! ¡Ahora! 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 ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Levántate! ¡Oye! ¡Aquí los tengo! ¡Fuebase! 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 ¡Muy bien! ¡Entre! ¡Entre! ¡Entre a la patrulla! ¡Entre ahora! ¡Deja tu trasero ahí! ¡Fuebase! ¡Fuebase! ¿Quieres venir conmigo? ¡En marcha! ¡Oye! ¡Estás loca! No, el sujeto es inofensivo y me reuniré con él en el club de blues. Llevaré mi teléfono por si acaso. ¿Qué puede salir mal? Escúchame, eso no me parece una buena idea. ¿Por qué no dejamos esto entre tú y yo? Soy una verdadera admiradora de su madre. Sí, la mujer está muerta y el sujeto es extraño. ¿Alguna vez viste psicosis? Hola, jefe. ¿Todo está bien con Hiro? No, es Miller. El sujeto está fuera de control. Escuchen, deberían ver esto. Miller está acosando al chino. ¿Qué les dije, chicas? Agosto 22. ¿En dónde estabas? Ya se lo dije. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué repite las preguntas y quiere otras respuestas? Dímelo de nuevo. Estaba en la ciudad. ¿Y qué hacías? Vendía hierbas. Ese es mi oficio. ¿Lo recuerda? Siempre usaste esos guantes. ¿Por qué? Por la misma razón que usted usa pantalones para cubrir sus defectos. No sé qué tanto sabes sobre este sujeto, pero esto no se ve bien. No es lo que piensas. Él es mi amigo, es un gran sujeto. No entiendo que me estoy mirando. Solo que lo quemaron cuando era niño. Quítatelos. ¿Los pantalones? Los guantes. Señor Miller. Es suficiente. El señor Chen es mi amigo. Recoge tus cosas y vete. ¿Cuál es su problema, Kane? Tú eres mi problema. Usted. Usted es mi problema. Esto se va a poner feo. Miller se lo ha estado buscando ahora que aprenda de la manera más difícil. Así será. Bueno, entonces será así. Estoy cansado de que me avergüence. Tú eres un fraude. ¿Qué? ¿Terminamos? ¿A dónde va? Eso fue suave. Debimos acabar con él. Kane tiene clase. Algo que tú no y que probablemente nunca tendrás. Disculpa. Muévete. Muévete. ¿Sí? Kane, escucha, no creerás esto Es verdad, no lo voy a creer Miller me arrestó por las peleas de gallos Estoy en la cárcel, amigo Hero, ¿qué te dije sobre las peleas de gallos? Yo iba caminando con mi gallo cuando él comenzó a olfatear el trasero de otro pollo Solo querían conocerse, no hay nada de malo Esa historia es más tonta que aquella cuando te atraparon tratando de robar gallinas en esa casa rodante Técnicamente no era un crimen, solo me quedé sin gasolina y tomé un galón prestado Sí, claro Si me hubieras pedido un par de dólares, te habría ahorrado una bocanada de porquería Marcaron ese tanque como un pozo séptico En fin, buena suerte con eso ¿Kane? ¡Oye! ¡Kane! ¡Muévete! ¡Necesito el teléfono! La Casa del Blues de Troy ¿Y bien? Es asombroso ¿Qué piensas? Su último libro y la primera edición ¿Ah, sí? Me hubiera gustado conocerla ¿Sabes? Huele delicioso Gracias En serio, ¿sabes? Solo decía Debes extrañarla mucho ¿A quién? A tu madre Ah, en realidad no Es decir, ella es parte de mí en cierta forma y su espíritu vivirá a través de mí para siempre Sí, me parece que sus historias son tan poderosas Sí Eso es cierto Lo mejor del trabajo de mi madre es que inspira estos momentos Los pequeños momentos como el que compartimos tú y yo ahora ¿Entiendes lo que digo? Hay una conexión o algo así Y sabes, es muy lindo conversar con alguien como tú Con una de sus verdaderas admiradoras Eso me hace apreciar lo que fue Dios Me alegra oírlo Ella era tan dotada Y tú también Es decir, tienes en tus manos su libro más reciente Solo yo y su publicista lo hemos visto ¿Alguna vez pensaste en escribir libros como ella? ¿Yo? No No Jamás podría emularla Solo soy un reportero solitario que escribe Diatribas diarias sobre ti y tus compañeros, ¿recuerdas? No quise decirlo así Pero hay algo de verdad, ¿cierto? Sí, así es Sara, ¿puedo invitarte a una copa? Seguro Sí, está bien Bueno, ya está listo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Qué fue lo que le pusiste a mi bebida? No le puse nada, solo es un mezclador La estrangularon después de muerta Oye, este es el imitador del que te hablaba Hay rastros de GHB Droga de los violadores Todo en orden Disculpen un momento Está muy linda Así es ¿Qué le pasó a tu mano? Tuve un pequeño altercado, no es nada Cometí el error de tomar unos tragos con ese reportero, Tul ¿En serio? Sí, y él trató de poner algo en mi bebida Me dio esto Es el último libro que escribió su madre antes de morir En él el asesino usa tetradoxina para someter a sus víctimas ¿Su madre escribió eso? Sí ¿Y anoche te dio un polvo, una píldora o qué? No pude ver, me alcanzó una bebida y la estaba mezclando ¿Y la bebiste? Lo golpeé ¿Te lastimó? No Kane me enseñó todo lo que sé Lo derribé Escucha, tengo una idea Solo llámalo y discúlpate Dile que exageraste ¿Qué? Somos policías Sabemos cómo manipular, mentir, engañar Así atrapamos a los chicos malos Llámalo y dile que exageraste Dile que vas a darle una entrevista exclusiva conmigo Sobre los recientes asesinatos de esas chicas ¿Tú quieres que cubramos la reunión? No, será muy rápido muchachos Los necesito para algo más Muchas gracias por aceptar reunirse conmigo, señor Tool No, gracias ¿Sabe? Debo decir Que me sorprendió cuando me llamó y me escogió para darme la exclusiva Estaba preocupado De que tuviera una impresión equivocada Su chica reaccionó equivocadamente, ¿sabe? Sí, bueno, no sé usted Pero yo creo que la mayoría de las personas estaría de acuerdo Con que empezamos con el pie equivocado Pero lo enmendaremos Entonces, decidió enmendarlo dándome una historia, ¿verdad? Tengo buenas noticias Creo que ahora sé quién es el asesino ¿En serio? Eso creo Estoy bastante seguro Pero necesito de tu ayuda para atraparlo Ah, de acuerdo ¿Qué tiene en mente? Esto debe quedar entre tú y yo Tú no eres un policía ¿No es policía? ¿Tiene un nombre? Realmente no quiero liberar el nombre en este momento, ya sabes Pero debo decirte que hay personas bien conectadas Que lo están protegiendo Supongo que si escribes algo para mí, eso podría ayudarme a evidenciarlo Que reaccione ante el artículo En realidad, no veo cuál es el punto ¿Alguna vez supiste de algo llamado tetradotoxina? No Es asombroso lo que encontraron en unas fibras de cuero en el laboratorio forense ¿Sí? Interesante Lo siento, señor Realmente lo siento ¿Pueden ayudarme, por favor? Tenemos que limpiar a este hombre Ayúdenme Lo siento mucho No se preocupe 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 Es de arrojar la basura. ¿Sí? El sujeto va por la Interestatal 90. No pudimos ir rápido para seguirlo. ¿La perdiste? No pude hacer nada. Solo estamos dos. No tenemos apoyo aéreo. Vamos a vigilar tu residencia. Con suerte regresará. Es por eso que un equipo de cinco apeste. Preferirías tener a Gabe cerca. A eso le llamo trabajo policial. Ya no me toques. Sí. Estamos bien. No me voy a ir. Es una pelota. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no. ¡Gracias! ¡Cantos! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo aquí? Hola. No tiene por qué asustarse. Me llamo Miles Toole. Es una instalación policíaca. Está bien. Solo relájese. Soy un miembro confiable de la prensa. Solo vine para hacerle unas preguntas sobre los asesinatos. ¿Ahora? ¿Después del trabajo? No hablará en serio. Toda la información que hay aquí es clasificada. ¡Oh! Claro que hablo en serio, amigo. No sabes cuánto me alegra verte. ¿A dónde se fue? ¡Suscríbete y activa la not键! ¡Suscríbete! ¡Azуйте! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Tenemos tránsito de dos vías. Ahora voy a hacerte lo que le hiciste a los demás. ¡Kane, no! Solicitamos apoyo. Debió resbalarse. Por acá, está bien. Muy bien. Revisen lo demás. ¿Cómo se encuentra? Llamen más unidades ahora. Sí, muy bien. La parte de arriba. ¿Es el asesino imitador? Él no es de Harmony, eso es seguro. Supongo que debo disculparme. No me debes nada. Entonces, ¿qué debo hacer para demostrar que lo siento? Supongo que puedes comenzar por respetar a mi gente. Dejar que yo maneje las cosas aquí. Por favor, Kane. En toda comunidad hay personas malas. Sí, pero ¿sabes qué? Esta es mi gente y... a los malos me agrada ponernos en la cárcel. Bien. Vámonos de aquí. Encontré esto en tu auto. ¿Vas a alguna parte? En mi trabajo debo viajar en cualquier momento. Siempre llevo una maleta preparada. ¿Qué más tienes? ¿Sabes algo? A las personas como tú les va muy bien en la cárcel. Es cierto. Bien, esta es la verdad. Tengo un muy buen abogado. Estaré libre en la mañana. Yo diría que estás equivocado. Aún con un buen abogado, no lograrás salir de aquí. Son evidencias circunstanciales. Deberías saberlo. En realidad lo sabemos muy bien. Porque hemos leído los libros de tu madre. La sustancia que me pusiste en la bebida tenía tetradoxina. ¿Te suena familiar? Ah, no. ¿No? ¿Seguro? ¿Quieres dejar la estupidez? Ya no es agradable. Nunca pensé que lo fuera. Y de hecho, si pudiera pensar en una palabra más baja, que lamentable, sería mucho más precisa. Pero en fin, hay una enorme diferencia entre tú y tu madre. ¿Sí? ¿Cuál es? Ella se forjó un nombre por sí misma gracias al talento que poseía. Tú te convertiste en un idiota por no tener ningún talento. No me juzgues tan a la ligera, amigo mío. No tienes idea de lo que es vivir bajo la sombra de alguien. Estoy muy perplejo. Porque si esa es tu excusa para asesinar, es decir, he escuchado sobre personas que sufren, pero vivir a la sombra de alguien, eso sí es sufrir. Podría causar un enorme dolor, un gran dolor emocional. Si tanto te gusta escribir, ¿por qué no redactas una maldita confesión? Porque eso es lo único que podrás escribir. Para que alguien lo lea, ¿me oíste? Vamos. Sara, asegúrate de buscarle una celda sucia para que viva allí los próximos 40 años. Estoy en dios. ¿Querías verme, jefe? Sí, toma asiento. Tengo que hablar contigo. Está bien. ¿Tu padre trabaja con la policía de Los Ángeles? Sí, pero creo que acaba de retirarse. Y entiendo que ustedes no se hablan, ¿eso es verdad? Él pasaba más tiempo en su trabajo que en casa. Por eso estoy aquí, porque no puedo soportarlo. Es decir, ¿la razón por la que te sientes así es porque no pasaba suficiente tiempo contigo o sucede algo más que yo deba saber? Con esa parte de mi vida, no me siento bien. ¿Acaso murió o qué? Para ser honesto contigo, parece que tu padre acaba de pasar cierta información a asuntos internos. ¿Acudió a ellos por unos policías? Eso fue lo que dijeron, sí. Tu padre tiene información que podría encerrar a muchos policías. Estos policías no solo estaban robando dinero y drogas, sino que aparentemente estaban matando a personas. Son sujetos realmente malos. ¿Estás bromeando? El sujeto es un soplón. Yo he hecho encerrar a varios policías y no soy ningún soplón. Cuando hay policías involucrados en un homicidio y roban dinero o drogas, ya no quieres que sean policías. Eso nos afecta mucho. Está bien, son malos sujetos. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene algunos sujetos realmente malos a los que desea encerrar. Si vas y lo haces junto con él, pero él quiere la oportunidad de resolver la situación y arreglar las cosas contigo. ¿Qué piensas? Espero que lo que él haya hecho pueda explicarlo para hacer lo correcto. Está bien, Lore. ¿Podrías hacerme un favor, no decirles que trabajo en un caso contra policías? Diré que estás transferido a otro departamento trabajando en un asunto de drogas. No les digas que mi padre es un soplón. Él es un buen policía. Gracias, jefe. Gracias, Love. José. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video